La lluvia daba en los cristales, en el idioma del agua. Ella ha pasado por lugares, que no corría sin imaginar. La lluvia lleva los suspiros, que las madres están por sus hijos. Con los que se han ido lejos, con los desaparecidos. Con los que se han ido lejos, a escuchar la violenta. Hasta que se hace la violenta. María, háblame. La lluvia hace tormenta, arrastrame. La lluvia, revuélvame. A los que he perdido, a los que amé. La lluvia de los sedientos, esperando ver caer. Una lluvia que se lleve en su amante. La lluvia hace tormenta, arrastrame. La lluvia hace tormenta, arrastrame. La lluvia hace tormenta, arrastrame. Satura nuestro cuerpo con su lluvia Lluvia, lluvia, háblate Hace dos ventas y arránzame Lluvia, lluvia, vuélvete A los que he perdido, a los que amé A los que he perdido, a los que he perdido A los que he perdido, a los que he perdido A los que he perdido, a los que he perdido A los que he perdido, a los que he perdido A los que he perdido, a los que he perdido A los que he perdido, a los que he perdido A los que he perdido, a los que he perdido A los que he perdido, a los que he perdido A los que he perdido, a los que he perdido A los que he perdido, a los que he perdido A los que he perdido, a los que he perdido